El congresista Manuel Dahmer Eguaguirre presentó en el Parlamento el libro Gas Barato para el Perú del profesor universitario Jorge Chumpitaz Panta. Tenemos los detalles. El libro El Gas Barato para el Perú del economista y docente universitario Jorge Chumpitaz Panta fue presentado en el Parlamento por el congresista Manuel Dahmer Eguaguirre. El legislador dijo que el documento es una crónica de las conquistas de los usuarios de gas natural domiciliario cuyo gestor principal fue el autor del libro que abrió el camino para recuperar la soberanía sobre el adecuado uso de ese recurso natural. El libro lo que es es una crónica de una epopeya en dos sentidos. Primero desde el punto de vista de los funcionarios públicos porque el tema del gas, había una empresa que descubrió el gas, lo trajo hasta acá, iba a llegar a Lima, se dijo que llegaba, no llegaba, el gas iba a ser domiciliario, que él es uno de los gestadores fundamentales de este movimiento que va a ayudar a que el país tenga la conquista de su gas natural en la soberanía del Perú y la conquista del uso en los domicilios. Por eso me siento muy contento de estar aquí con esta presentación de un libro Gas barato para el Perú. Por su parte, Chumpitas Panta refirió que la obra es la afirmación patriótica popular de los últimos dos años, cuyo proceso social movilizó a más de 200 mil peruanos que reclamaron en asambleas, audiencias y movilizaciones la soberanía y exigencia del uso del gas como recurso estratégico de la patria. En esas reuniones siempre escuchaba y a veces hasta me lo decían y hasta me exigían, el día que terminemos esto, por favor, tenemos que escribirlo, tenemos que dejar constancia de lo que se ha hecho. Por eso aquí en el libro hay ese detalle de ese proceso social. Al comentar el escrito, el expresidente de Perú Petro, Aurelio Ochoa, destacó el lenguaje sencillo y ameno utilizado por el autor en conceptos difíciles de entender y digerir y consideró que el libro fortalece la cultura del gas en el Perú. Es un mérito tremendo de haber aglutinado conceptos, como le decía, un poquito difíciles, quizá un poco fastidiosos para los no especialistas y que sin embargo Jorge Chumpitas los hace tan fácilmente asimilarles. Asistieron al evento Roberto Rodríguez, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, Nelida Ramírez, especialista en derechos ciudadanos de la Defensoría del Pueblo y Luis Bustos Dávila, coordinador de usuarios de gas natural del Lima, entre otros.